que rodea, ocurre una solución que ocurre en la solución adyacente al electrodo durante la electrólisis. Entonces dice, la corriente entonces decae de G, de D a G. Tiene una solución. Alrededor, mientras que la solución alrededor. Es que me fui para el otro lado. Sigues aquí debajo de la gráfica. Sí, 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 es que me había ido ahora para bajito. Tiene una solución alrededor de un electrodo. Un electrodo está agotado, que es por el hierro 3, CN. Y debido a su electrolito, a su conversión electrolítica, a su conversión electrolítica, a FE, CNG4, F2, CNG4, 64. Es lo que quiere decir eso que nos acaba de leer. Y bueno, que la corriente decae, listo, vamos a ir por favor a la gráfica. Por favor, todos revisen en la gráfica los puntos entre D y G. ¿Listo? Los puntos entre D y G. Ya los voy a... O sea, entre esto y este punto de aquí. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando a la corriente entre los puntos D y G? Entre los puntos D y G, la corriente empieza a decaer. Fíjense, de llegar casi, de llegar casi a los 20 miliamperios, la corriente decae de nuevo casi hasta por debajo de 10, casi hasta 5 miliamperios. Eso está pasando de D a G. Y la razón por la que esté pasando ese decaimiento de corriente es que, es lo que nos estaba leyendo, Ivonne, que se agota, se agota el hierro 3 en la superficie del electrodo de trabajo, que era lo que les estaba explicando ahorita. Entonces, se agota el hierro 3 porque ahora lo que hay cerca a la superficie del electrodo de trabajo es mucho hierro 2, mucho hierro 2. Todo el que redujimos, todo el hierro 3 que redujimos, ahora es hierro 2. Por lo tanto, cerca a la superficie tenemos eso que acabamos de transformar, hierro 2. Entonces, como ese ya está reducido, como el hierro 2 ya está reducido, porque fue producto de la reducción del hierro 3, pues obviamente ya no tengo tantos hierros 3 para poder transformar. Es decir, que ya no voy a tener tantos hierros 3 para poder producir corriente. ¿Me entienden eso? Señor. Entonces, lo que está pasando aquí es que ya el pico en realidad, ese pico se produce porque la velocidad a la que yo estoy transformando los hierros 3 es tan rápida que ni siquiera los dejo llegar. Entonces, imagínense ustedes, supongan que ustedes, supongan, por suposición, que ustedes algún día van a capachos, ¿no? Suponiendo que algún día hubieran ido o vayan o si es que podemos volver, que algún día fueron a capachos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Que plan rumba, team, chévere, bacano, tal. Entonces, van a capachos y supongamos que, bueno, capachos no es un buen ejemplo porque no es un bar barra libre, pero supongan que capachos es un bar barra libre. ¿Alguien alguna vez ha habido algún bar que sea barra libre? No, tan sanos. Pues yo entiendo que uno va y paga como algo por todo lo que se va a ver y ya uno puede pedir lo que quiera. Sí, es algo más o menos así. Entonces, lo que pasa en los bares barra libre es que ustedes entran y pagan el cover, ¿no? Entonces, el cover, no sé, son 50 mil pesos. Listo. Entonces, pagan el cover y dentro del bar ustedes pueden tomar todo lo que quieran hasta que se les cante el ombligo, hasta que se vomiten por todo lado. Entonces, pero obviamente ahí no hay nadie que esté atendiendo a mesas, sino que lo que uno tiene que hacer en un bar barra libre es llegar hacia donde está el bartender y donde ahí en el bartender uno le dice déme un shot de tequila o déme un shot de lo que uno quiera tomar. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente en estos bares, como son barra libre, pues es complicado llegar hacia donde está el bartender porque mucha gente se hace alrededor de donde está la barra. Entonces, imagínense ustedes que el bartender es el electrodo. ¿Listo? El bartender es el electrodo. Y entonces, cuando empieza la noche, cuando empieza la fiesta, digamos, cerca del bartender está todo el mundo listo para pedir su shot y no quiere salirse de ahí porque obviamente si se sale de ahí, pues le toca esperar otra vez a poder entrar hasta la barra para poder pedir su shot. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Cuando el bartender ya empieza a repartir el trago, ¿cierto? Yo empiezo a dar, supongamos que yo soy el bartender, o sea, soy el electrodo. Entonces, empiezo a repartir yo ya los shots. Entonces, lo que empiezo a hacer es que los que están aquí al frente, los que están más cerca a la barra, ya les he repartido sus shots, ya están algo ebrios y ya se quieren ir a bailar. Entonces, Tim, se retiran de la... Se empiezan a quedar ahí. Algunos se retiran, pero algunos siguen ahí al lado de la barra e impiden que los otros que también quieren shots lleguen a donde está la barra. ¿Listo? Eso es lo que está pasando acá. Yo a algunos, hierros tres, ya les di su trago, ya les di su shot, pero los que quieren venir, pues están un poco más lejos y se les dificulta más. Yo no alcanzo a servirles hasta allá. Entonces, se me dificulta transformar el hierro tres en hierro dos. Y todos los que ya están con trago son hierro dos. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de un tiempo, yo no voy a poder servir tanto como servía al principio, porque a los que les tengo que servir están muy lejos de donde yo sirvo. Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Disminuyo, disminuyo la cantidad de shots que estoy repartiendo porque no alcanzo a dárselos. Eso es lo que está pasando ahí. Como ya transformé todos, como ya repartí, ya hice que los hierros tres alrededor mío, alrededor del electrodo, se transformaran en hierro dos. Ya no puedo seguir repartiendo shots porque los que tengo aquí cerca ya tienen shots. Entonces, ahí se me crea un impedimento de seguir repartiendo el trago. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Sigamos con la lectura. Bien. Si quiere, Juan Diego, ayúdeme ahí desde la dirección del barrio. Sí, señor. Juan Diego. La dirección del barrio está tornando. Es, sí, reversa. Es cambiada. Es cambiada de manera positiva de menos 1, de menos 0.15 voltios en el punto F para el escaneo al revés, el escaneo en reversa. El reverse scan, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Simplemente que cuando llegan a 0.15, cuando llegan a 0.15 voltios, lo que hacen es empezar el barrido de vuelta, que eso es lo que ya habíamos dicho. Empiezan el barrido de vuelta, o sea, hacen el reverse scan. O sea, en este punto de acá, en este punto F de acá, es donde hacen, donde devuelven el barrido, ¿listo? ¿Por qué devuelven el barrido? Porque si yo sigo haciendo el barrido, si yo sigo haciendo el barrido hacia este lado de acá, ¿qué me va a pasar? Que ahí voy a empezar a reducir otras sustancias que no son hierro. Entonces, si yo sigo barriendo hacia acá, seguramente en algún punto, esto me va a... Ah, no, espera, que estoy haciendo lo que pasa. Si yo sigo dibujando, si yo sigo barriendo hacia aquí, esto va a hacer que en algún punto yo produzca otra cosa, o reduzca otra cosa, y se me va a formar otro pico por acá. Ah, entonces, si yo no tengo claro el rango de barrido, puedo producir más picos porque puedo oxidar más cosas, ¿listo? Uno puede hacer el barrido generalmente, cuando está trabajando en soluciones a cosas, uno hace el barrido hasta que se reduce el hidrógeno, ¿listo? Entonces, el hidrógeno se reduce más o menos... Bueno, si va en la dirección negativa, sí, se reduce el hidrógeno. Y el hidrógeno se reduce más o menos en los menos 0.5 voltios. Entonces, en los menos 0.5 voltios me va a salir un pico, que es la reducción de hidrógeno. ¿Por qué reducción de hidrógeno? Porque es lo mismo que hacíamos cuando hacíamos la electrólisis del agua, que era que generábamos gas de hidrógeno porque lo reducíamos. Entonces, lo que va a pasar en este pico de aquí es que se me va a convertir el hidrógeno que hay en el agua, es decir, los H+, se me van a volver... se me van a reducir, se me van a volver gas de hidrógeno, ¿listo? Entonces, eso es como lo que habría que decir ahí, ¿listo? ¿Sigamos? Si quieres, Valentina, por favor, ayúdame con la siguiente parte. Sí, profe. ¿El potencial es suficiente? ¿Ahora? ¿Ahora es suficiente? ¿Reduce negativamente el hierro? Suficientemente negativo. El potencial es ahora suficientemente negativo. ¿Y el cátodo? Para reducir el hierro 3, ¿no? Para reducir el hierro 3. Sí, entonces... Entonces, ¿el cátodo? No. ¿Continúa? ¿No? ¿Eso no es el cátodo? ¿Listo? Entonces, quiere decir la corriente catódica. Ah, la corriente catódica. Continúa. ¿Debido a qué? ¿O debido a qué? ¿Debido al potencial? Aquí el potencial, sí. Aquí el potencial es... No, no, no. Está ahora. Está ahora en la dirección positiva. Ajá. Eso es lo que quieres decir. Con el... Fíjense. Con el electrodo. Sí. Fíjense, entonces, lo que nos está leyendo Valentina, que es muy importante. Dice que el potencial... Entonces, empezamos a barrer de vuelta, ¿cierto? Hacemos el barrido de vuelta. Cuando hacemos el barrido de vuelta, y el potencial se vuelve lo suficientemente negativo, lo suficientemente negativo, para reducir el hierro 3. Entonces, la corriente catódica aún continúa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando empezamos a barrer de vuelta, ese potencial aún es lo suficientemente negativo para terminar de reducir los hierros 3, que aún estaban muy lejos. O sea, aún estamos en un momento de la fiesta en el cual yo aún puedo entregar los shots a las personas. Estamos en un momento de la fiesta en que todavía me quedan algunas personas que no han recibido shots. Entonces, a pesar de que ya no lo estoy repartiendo con la misma velocidad, aún puedo repartir alguno que otro, ¿listo? Aún puedo repartir alguno que otro. Entonces, es por eso que la corriente catódica continúa, ¿listo? A pesar de que se estaba riendo en la dirección contraria, ¿listo? A pesar de que se estaba riendo en la dirección contraria, yo puedo continuar con la corriente catódica. Y eso lo vamos a ver reflejado en la gráfica, ¿listo? Entonces, revisemos un momento la gráfica también, nuevamente. Entonces, fíjense que yo en F ya empiezo a hacer un barrido de vuelta. Pero si yo trazo aquí una línea, voy a trazar una línea de color verde, voy a trazarla aquí en el 0. ¿Listo? Este es el 0. Entonces, a pesar de que yo estoy barriendo negativamente, a pesar de que yo estoy barriendo negativamente, fíjense que aquí, todo este pedazo de aquí, aún tiene una corriente catódica. Acuérdense que la corriente catódica es cuando estoy reduciendo. Entonces, si está por encima del 0, es porque aún tengo corriente catódica. O sea, que toda esta línea verde que yo les estoy dibujando aquí, a pesar de que estaba en el reverse scan, o sea, en el barrido de vuelta, ya me estoy devolviendo en el barrido, porque ya llegué hasta F, que era lo máximo que iba a barrer. Entonces, ya me devuelvo. A pesar de que me estoy devolviendo, aún estoy teniendo corriente catódica. Es decir, aún estoy reduciendo. Y esa reducción, podríamos decir nosotros que esa reducción, que la corriente catódica llega hasta el punto H. ¿Listo? Hasta el punto H tengo yo corriente catódica. Ya luego de aquí, simplemente baja rápidamente hasta alcanzar nuevamente el 0. Y alcanza nuevamente el 0 cerca a los 0, cerca a los 0.2 voltios. ¿Listo? Entonces, fíjense, yo ya fui hasta menos 0.15. Y ya voy de nuevo en 0.2 casi, voy llegando a 0.2. Y ahí ya se me acabó completamente la corriente catódica. Es decir, ahí yo ya no estoy reduciendo absolutamente nada del hierro 3. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, perfecto. Sigamos. Hola Carrillo, ¿te llegó la electricidad? ¿Geral? Bueno, sigamos con la lectura, por favor. Bien, entonces, vamos a seguir aquí donde dice cuándo, cuándo, el electrodo. Ahí, cuándo el electrodo. Entonces, ayúdeme por favor, Julián. Cuando el electrodo devuelve, devuelve suficientemente. Se dan suficientemente fuerte. ¿El electrodo es suficientemente fuerte en hierro 2 férrico de cianuro? Sí, el hierro 2. Lo importante es que el hierro 2. Con el cual se acumula... ¿Qué es adyacente? Se acumula adyacentemente el electrodo. Puede nuevamente... Puede ahora ser oxidado por el proceso del electrodo. Listo, perfecto, Julián. Entonces, lo que nos dice Julián es que cuando el electrodo se vuelve un oxidante suficientemente fuerte. ¿Por qué se volvió un oxidante suficientemente fuerte? Porque tomó un valor que era perfecto para oxidar lo que había cerca a la superficie del electrodo de trabajo. ¿Qué había cerca, en ese momento del experimento, qué había cerca a la superficie del electrodo de trabajo? Hierro 2, que era el que habíamos reducido antes, ¿listo? Entonces, el hierro 2 que habíamos creado estaba cerca a la superficie del electrodo de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que cerca a donde estaba yo, el bartender, cerca a donde estaba el bartender, había mucha gente con su trago. Y, de hecho, yo... Tomaron tanto trago que ya quedaron ahí dormidos, ahí borrachos en la barra, ¿listo? Entonces, lo que yo tenía ahí ya era una cantidad de borrachos, ¿cierto? Al lado mío. Entonces, ya después, lo que hice cuando hice el barrio de vuelta fue volverme lo suficientemente oxidante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya los estoy sacando, los voy a sacar nuevamente, porque ya están, ya no se pueden ni parar solos. Entonces, lo que voy a hacer ahora yo es oxidarlos, es decir, sacarlos de ahí, volverlos, transformarlos nuevamente en personas sobrias. ¿Listo? Tranquilo, cabrón. Lo que yo estoy haciendo ahora es transformándolos en personas sobrias nuevamente, ¿listo? A los borrachos que estaban cerca mío, son los primeros que yo voy a transformar nuevamente en personas sobrias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a llegar y voy a coger este hierro 2 que tengo cerca a mi superficie electro de trabajo, y nuevamente lo voy a volver uno, hierro, tres más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo voy a oxidar. Entonces, por eso ahí dice que se vuelve el electrodo, se vuelve el electrodo lo suficientemente, un agente lo suficientemente fuerte. ¿Listo? Y lo que voy a tener es, la ventaja para la oxidación que voy a tener es que ahora, cerca al electrodo, tengo una acumulación muy grande de hierro 2. ¿Listo? Y entonces, lo que vamos a tener es que vamos a tener la misma ecuación que teníamos antes, la misma semirreacción, pero ahora en el sentido contrario. Es decir, que el hierro 2 se me está transformando todo en hierro 3, y ahí los estoy oxidando. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? O sea, ¿ahora es al contrario? Claro, porque lo que estoy haciendo es... Hierro más 3 a hierro más 2, y como había tanto en el electrodo, ahora están pasando de hierro más 2 a hierro más 3. Exacto. Al principio lo que hice fue reducir todo el hierro 3. Entonces, cuando reduje todo el hierro 3, cerca al electrodo me quedó todo el hierro 2 que ya transformé. Entonces, ahora como estoy haciendo el barrido de vuelta, como estoy haciendo el barrido de vuelta, lo que estoy haciendo es que ya tengo un potencial o un voltaje que me va a permitir transformar todo ese hierro 2 que había cerca de nuevo a hierro 3. ¿Listo? Todo ese hierro 2 que había cerca lo transformo de nuevo a hierro 3. ¿Se entiende eso? ¿Tienen preguntas de eso?